¡Hola Dermalovers! Hoy te voy a presentar en exclusiva este increíble bolso que nos ha hecho llegar gentilmente el laboratorio dermatológico francés Aven. ¡Muchas gracias! Así que vamos a aperturarlo juntos y ver por ejemplo esta etiqueta. Uthermal Aven Skin Product Ocean Respect. Un enfoque eco-friendly o eco-amigable con mayor información en este QR. Y desde luego esta increíble obra de arte viene hecho por Stephanie Ledoux, una artista francesa reconocida. Y ahora sí vamos a aperturarlo juntos. Pero vean nada más si nos ha venido este bonito neceser super ecológico que dice Triasorm. A ver, vamos a aperturarlo juntos. ¡Increíble! Pero vean nada más si se trata del nuevo Aven Intense Protect 50+. Ya tendremos un super drama tips así que suscríbete ahora mismo para que no te los pierdas. También nos ha venido este blog por supuesto para llevar notas y desde luego con su gama de fotoprotectores. Y también nos ha llegado este blog de aquí. Vamos a aperturarlo juntos pero vean nada más la línea completa de Aven y de Ducre. Y la cereza del pastel pero vean nada más esta increíble toalla Uthermal Aven. Laboratorio Dermatológico está fantástico. Así que suscríbete para que no te pierdas ningún unboxing dermatológico. Hasta la próxima.